El autoconvocado Wilmer Pérez fue arrestado en El Salvador Allende el pasado martes y su familia se encuentra demandando su pronta libertad, puesto que es considerado un preso político. Yo estoy poniendo una denuncia formalmente porque mi esposo ha sido detenido injustamente por pensar diferente, por pensar en querer tener a un país libre, libre de corrupción, porque nosotros queremos ser libres en el nombre de Jesús y nosotros tenemos la voz para levantarla y no tenemos que tener miedo y callar. Nosotros fuimos ayer perseguidos, decidimos irnos a tomar una foto a Metro Centro y no dilatamos mucho tiempo porque miramos muy feo el lugar. Estaban camionetas con antimotines y solo nos tomamos unas cuatro fotos, después nos regresamos y realmente fuimos perseguidos por un hombre civil, digamos, paramilitar. Y entonces como él se opuso a eso, comenzó a discutir, entonces le dice, vení, vení, te vamos a llevar, le dice, para que mires a dónde vamos a llevar la moto. Entonces él me dice, préstame el celular, voy a grabar. Entonces como él dijo eso, entonces ellos comenzaron a jocharlo. Entonces vinieron, montaron la moto y después lo jocharon a él y vinieron y lo agarraron. Y había una mujer que yo me acuerdo que dijo, no fue la voz de una mujer, fue la voz de una mujer, no de un hombre, que dice, ya sabes, le dice que si se opone y hace lo que hace, ya sabes, le da. Que no quiero mencionar eso, ya ustedes ya saben. La madre del autoconvocado detenido dijo que su hijo no es delincuente. Ayer lo agarraron en el malecón, me lo golpearon. Y aparte de eso, él está luchando por una Nicaragua libre, porque él me decía a mí que él quería una Nicaragua libre. Yo quiero justicia para mi hijo. Ahorita vengo del chipote y me dijeron de que no me querían decir, pero yo les dije, dígame si aquí está mi hijo, soy su madre y tengo derecho de saber. Entonces la muchacha dijo, espérense pues, y se a ratito los llamó y los dijo, si aquí está investigación mi hijo, mi hijo no es un delincuente, él está peleando por algo justo. La vez pasada se lo habían llevado también preso, detenido, una noche tuvo y lo dejaron libre. Pero ahora este ni me querían decir si él estaba ahí o no, hasta que le dije a la mujer, soy su madre, tengo derecho de decirle, de decirme a dónde está mi hijo. Y ellos me dijeron, está en investigación. Y entonces en el malecón ayer me lo golpearon, lo montaron como un delincuente. Llegaron buses y todo, si él no es un delincuente, él es un luchador que quiere un país libre, porque él me decía a mi hijo que él quiere un país libre. Para Noticias 12, Castalia Zapata.